Oración de la noche de hoy, viernes 5 de julio del 2024, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, amado Señor, porque un día más ha llegado a su final. En este momento, quiero ponerme de rodillas ante ti, para agradecerte y para tener un espacio de reflexión sobre mis acciones. Divino Señor, te doy gracias por todo lo que pusiste en mi camino, por los tiempos buenos y malos, y porque tu amor infinito se manifestó en todo momento. Esta noche quiero sentir tu paz, para poder descansar de esta extensa jornada, bendito Dios. Llévate mis preocupaciones y mis cargas, para concederme descanso que mi cuerpo necesita. Vela mis sueños y protege mi mente de los malos pensamientos. Rompe las cadenas que apresionan mi corazón al pecado, y concédeme el perdón que necesito por mis faltas. Gracias porque durante este día, no permitiste que falte el pan sobre mi mesa, el vestido para mi familia, y la salud de mi hogar. Te agradezco, porque las personas que más quiero, pudieron regresar a casa con bien. Gracias por sus labores, y porque nos brindas tu amor, para mantenernos unidos. Dios, divino Padre, concédeles también, un descanso que repare sus fuerzas, un alivio para sus necesidades, y una esperanza para los problemas que tengan que afrontar. Haz que se acerquen a ti, mi Dios, y que cada noche puedan darte gratitud, al comprender que todas las bendiciones proceden de tu poderosa mano. Gracias, Señor, por los momentos hermosos que me regalaste, por las bendiciones que pusiste en mi vida. Gracias porque me ayudaste a tomar decisiones que me favorecieron en mi trabajo, en mis estudios, y en mis labores. Y porque me diste la gracia de poder retornar a mi hogar con buena salud. Siempre estás pendiente de lo que necesito, bendito Dios. Señor amado, tú conoces lo más profundo de mi ser, y sabes qué problemas estoy atravesando. Esta noche dejo todas mis preocupaciones a tus pies, confiando en que tú tienes la solución para ello. Mis fuerzas no son nada, si no estás a mi lado, y con tu presencia en mi vida, todo lo puedo lograr. Dame la certeza de que así será. Padre mío, esta noche quiero acercarme un poco más a ti, disfrutar de tu compañía y de tu amor. Señor, quiero sentirme protegida de las perturbaciones que pueda traer la noche y de las malas intenciones del enemigo. Cubre mi vida con tu manto protector, y que tu diestra poderosa pelee las batallas que tenga que luchar. Dios de paz, te entrego mi vida esta noche, para que pueda descansar, confiada en que me concederás un nuevo día para vivirlo con mucha ilusión. Guíame por los caminos que debas seguir, para convertirme en una mejor sierva tuya, y no caiga en la perdición de la oscuridad. Todo esto te lo pido, en el glorioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Versículo de la noche Colosenses 2.12 Cuando ustedes fueron bautizados, fueron también sepultados con él, pero al mismo tiempo resucitaron con él. Por la fe en el poder de Dios, que lo levantó de los muertos. Quien entrega su vida a Dios, ha podido dar fe de que entra en su camino. Es levantarse entre los muertos. Es entrar en poderosa victoria. Es comprender que jamás se había estado tan vivo. ¿Quieres sentirlo? Ten fe en Jesús. Créele, escúchalo, pídele y espera el milagro. Amén. Se inclina ya mi frente, sellada hasta la oración. Señor, tu pecho sea la gracia del descanso. Mis ojos se retiran, la voz deja su canto. Pero el amor enciende su lámpara velando. Lucero que te fuiste, con gran amor amado. En tu gloria dormimos y en sueños te adoramos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiada, pues yendo de tu mano amparada, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no partes. Ven con nosotros a todas partes, y nunca solos nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Cúbrenos con tu bendito manto, y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, que yo sin ti me perdería. Santa Mónica bendita, Madre de San Agustín, dame tu bendición, que ya me voy a dormir. Con tus clavos me persino, con tu cruz me abrazaré, con los dulces nombres de Jesús, María y José. Muchas gracias por orar con nosotros. No olvides suscribirte. Bendíceme con un like por favor, para que más personas lo vean. Dios te bendiga infinitamente. Bendecida noche para todos.